Y el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él le replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús lo miró con cariño y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se fue entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, Qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, Es imposible para los hombres, pero no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro entonces le dijo, Mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, Les aseguro que quien deje casa, o hermanas, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo cien veces más casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones, y en el mundo futuro, vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es la pregunta que le hace el joven, el joven rico al Señor. Un joven lleno de ilusión, con el corazón abierto, y deseoso de alcanzar el fin para el que había sido creado. Es decir, vivir toda la eternidad con Dios. Tenemos nosotros, tenemos nosotros, en el corazón, esta ansia de vida eterna. Y Jesús, le recuerda, los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, etc. Mandamientos que todos hemos de tener presentes en nuestra vida cristiana, en nuestro vivir como cristianos. Y el joven le responde, maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Y Jesús, lo miró con cariño, dice en el Evangelio, y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, sígueme. Jesús, le invita al joven a vender todo, a vender sus riquezas, dejarlo todo y seguirlo. ¿Y qué reacción tuvo el joven? Jesús, abatido por estas palabras, se fue entristecido, porque tenía muchos bienes. Y ante esa negativa del joven, Jesús, dice, Jesús, que difícil es que entren en el reino de los cielos, los que ponen su confianza en el dinero. Jesús, nos está indicando, que no debemos poner el corazón en las riquezas. En el fondo, la cuestión del fondo de la situación del joven, cumplía todos estos mandamientos que le dice el Señor. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, etc. El joven cumplía todos esos mandamientos. Pero cumplía el primer mandamiento, amar a Dios. Dios, vamos a analizar esto, Dios ama al hombre. Y si analizamos los elementos de esta frase, Dios, el ser infinito, el creador, ama, se entrega, ama al hombre, a la criatura. Ahora, debemos concluir que el amor a Dios, es decir, la preferencia y la entrega del hombre a Dios, no es algo que pueda quedar a la libre elección. Dios ama al hombre, Dios se entrega al hombre. Por lo tanto, mi amor a Dios, no debe ser algo de libre elección. Debo amar a Dios. Lo que Dios da al hombre es un mandamiento. El hombre debe amar a Dios y no puede anteponer absolutamente nada ni nadie a ese amor. Esto pide la misma naturaleza y el recto orden de las cosas. De aquí que el primer mandamiento de la ley de Dios sea tan absorbente, tan radical, tan absoluto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De aquí que la invitación de Jesús al joven, al joven rico, refleje esta totalidad de entrega. Quieres ser perfecto, te falta una cosa, vete, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y luego sígueme. Ante el amor de todo un Dios infinito, el hecho de que el hombre anteponga o prefiera una criatura al amor, servicio de Dios, cualquiera que sea, es un desprecio. Es un desprecio. Es valorar más a esa criatura que a Dios. Al menos en la práctica. Aunque en teoría, con la boca, digamos lo contrario. Pero repitámoslo, Dios es absorbente, Dios es un Dios celoso y no admite competencia. Y por eso, el dogma del purgatorio. Dios no puede admitir en su seno la presencia de una voluntad que no está absorbida por completo por la bondad infinita. Cuando el alma ha optado por Dios, pero todavía su voluntad tiene apegos a criaturas, es necesario que se purifique en el purgatorio. Es decir, que se ponga toda entera en Dios. Tan pobre que se hace, que se ponga toda entera en Dios. Cuando el alma posee o está apegada a muchos bienes, es rica, pero es muy pobre en Dios. Tan pobre que se hace indigna de abrazarlo en el cielo. Por eso el Señor Jesús nos indica. Está indicándonos que no pongamos nuestro corazón en las riquezas. El cristiano y todo hombre sobre la tierra está obligado a utilizar rectamente lo que posee. Porque los bienes son siempre para el servicio de todos. Las riquezas, decía San Clemente de Alejandría, por naturaleza sirven, no mandan. Las riquezas tienen que estar a nuestro servicio, no mandarnos. Y sigue diciendo este santo. Nadie trate de destrozar la riqueza, sino las pasiones del alma, la avaricia, el desmedido afán de lucro y ostentación. Que impiden el mejor uso de los bienes y no dejan que el hombre sea verdaderamente virtuoso y capaz de usar rectamente del dinero. Las riquezas no son malas en sí. Lo malo está en la pasión desordenada que lleva al alma, la avaricia, el desmedido afán de lucro, de riquezas, usar malamente de las riquezas. Ahí está el mal, no en la riqueza en sí mismo. Por eso, dice el Señor, qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Es decir, los que ponen su corazón en las riquezas, los que ponen su confianza en las riquezas, los que están apegados a sus riquezas. Para ellos va a ser difícil entrar en el reino de los cielos. Qué difícil es para los que tienen riquezas, pero para los que tienen riquezas y la usan mal, entrar en el reino de Dios. Hay que entenderlo así, porque ya conocemos santos que vivieron en medio de las riquezas. San Luis de Reyes de Francia, etcétera, hubo santos que vivieron teniendo riquezas, pero no se apegaron a las riquezas. Todo está en esto, en el apego a las riquezas. No pongamos nuestro corazón, queridos hermanos, en las riquezas. Busquemos, como dice Jesús, primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y en comparación con ella tuve nada la riqueza. No le igualé la piedra más preciosa, porque todo el oro azulado es un puñado de arena, y ante ella la plata es como el barro. La quise más que a la salud y a la belleza, y preferí tenerla como luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Así como unos cristianos sirven al Señor y al prójimo, y llegan a la perfección de la caridad usando de los bienes de la tierra, hay otros hombres y mujeres a quienes Jesucristo pide que sigan el ejemplo de Pedro. Mira Señor, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. A unos y a otros Jesús les pide no poner la confianza en el poder de las riquezas. Unos viven la voluntad de Dios usando los bienes en servicio de su familia y de los demás. Otros viven esa misma voluntad divina, concentrando sus esfuerzos en seguir al Señor, en la predicación, en el trabajar casi exclusivamente para que el nombre de Jesús llegue a todas las almas. Pero a unos y a otros, Jesús pide que no pongamos la confianza en el poder de las riquezas. La providencia divina cuida de todos, porque actuando de esa manera, los cristianos no se gozarán en riquezas terrenas que a la postre han de dejar. Sino en la prudencia y en la sabiduría, porque han descubierto que la verdadera riqueza está en seguir esa palabra de Dios. Pidamos, pues, al Señor, a la Virgen María, esta sabiduría, esta prudencia, que nos ayude a elegir siempre a Dios, a no dejarnos esclavizar, como hay muchos hombres, se dejan esclavizar del dinero, de las riquezas, del placer, etc. Pidámoslo a la Virgen María, al Señor, como el sabio, invoqué, pedí y me vino la prudencia, la sabiduría. Gracias. Gracias.